El plan maestro y la ampliación del canal, vamos a llegar a la actualidad entonces, veamos la ilustración primero. En el año 1995, conforme lo establecido en los tratados Torrijos Carter de 1977, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos realiza un diagnóstico al canal de Panamá que tenía como objetivo evaluar su condición operativa antes de su transferencia. En 1996, se conforma un equipo de ingenieros panameños denominado Blue Ribbon Committee para revisar las conclusiones de dicho estudio y hacer recomendaciones adicionales. Las conclusiones de estos análisis se incorporan en un programa de mantenimiento y mejoras del canal denominado El Programa de Modernización, que se ejecuta entre 1996 y 2005. También se realizan una serie de estudios dirigidos a analizar las necesidades a corto, mediano y largo plazo del agua del canal y a identificar posibles fuentes alternativas. La síntesis de estos análisis, estudios y conclusiones se presentan como el Plan Maestro del Canal de Panamá 2005 y consistía en una propuesta integral de inversiones y adecuación organizacional con el objetivo de enmarcar la dirección del negocio del canal para los próximos 20 años. El Plan Maestro contemplaba hacer más eficiente y productivo el canal de Panamá, aumentando incluso su capacidad, es decir, ampliando la ruta. El Plan Maestro fue concebido como una guía flexible y coherente para conseguir la transición hacia un canal más productivo y de mayor capacidad. Fue la visión de un país, un ejemplo de organización y proyección hacia el futuro. Conseguimos maximizar nuestro recurso y trabajar por Panamá. Si siguen la evolución paso a paso, verán que las imágenes se nos van haciendo más y más familiares porque estamos llegando a la actualidad. Tenemos que pasar por esta etapa. El Plan Maestro y ampliación del canal, la persona indicada para hablarles de este tema, es Jorge Luis Quijano. Él es ingeniero, nació en la República de Panamá, inició sus estudios en el Colegio Javier, realizó su educación secundaria en Yokohama, Japón y Penang, Malasia. Obtuvo el título de ingeniero industrial en 1973 y de maestría en ingeniería con especialización en ingeniería y administración industrial en la Universidad de Lamar, en Texas. Su primera experiencia profesional fue en la refinería de petróleo de Texaco, Panamá, Inc. Su carrera profesional en el canal de Panamá comenzó en 1975 y fue avanzando en diferentes posiciones hasta ocupar la posición de director de operaciones marítimas en el año 1999. Desde el año 2006, el ingeniero Quijano llevó la responsabilidad del programa de ampliación del canal de Panamá. Con este propósito, en el año 2007, fue nombrado vicepresidente ejecutivo del Departamento de Ingeniería y Administración de Programas. Durante reunión extraordinaria del 8 de marzo de 2012, la Junta Directiva de la ACP designó al ingeniero Quijano como nuevo administrador del canal de Panamá, en reemplazo del ingeniero Alberto Alemán Sovieta, a partir del 4 de septiembre del año 2012. De acuerdo con la ley orgánica del ACP, el ingeniero Quijano ocupará el cargo administrador por un periodo de 7 años y podrá ser reelecto por la Junta Directiva para un periodo adicional. Plan maestro de ampliación del canal de Panamá, con ustedes, Jorge Luis Quijano. Buenos días a todos, es un placer tenerlos aquí. El tener aquí las universidades más importantes del país es significativo para el canal de Panamá. Pues la mayoría de nosotros empezamos muy temprano nuestras carreras recién graduados a trabajar en el canal, con relativa poca experiencia, pero con muchas ganas de llevar adelante lo que podría ser una efectiva transición. Y Rodolfo le ha hablado de esa etapa sumamente importante del canal. Nosotros que presentaron la historia posiblemente de la parte más importante para nosotros lograr esa independencia final, esa soberanía total, de que si no se hubieran dado estos tratados, en verdad no estaríamos el día de hoy hablándoles a ustedes y compartiendo estas experiencias con nosotros. Para los que estuvimos en esa época, nos tocó, como bien dijo Rodolfo, nos tocó tomar las riendas al final de una larga trayectoria de aprendizaje. Y tengo que resaltar que una de las cosas más importantes, cuando Rodolfo empezó a trabajar en el canal, por allá por, si bien recuerdo, 85, Rodolfo traía esa inquietud que él apuntó aquí cuando habló de que había estado en el tren y la falta del mantenimiento cuando se entregó el tren. Y esa inquietud nos la hizo saber muy temprano a todos los ingenieros que estábamos trabajando en el canal, especialmente en las esclusas, porque él trabajaba en las esclusas. Y esa inquietud fue esa semilla que en verdad creó entonces el ambiente para que muchos de estos panameños que al final tratamos de hacer la diferencia, se lograra. Algo importante que dice, que el último slide, que a lo mejor no lo refleja en su totalidad, en el esbozo que hizo el mismo Rodolfo, es que la parte económica del canal cambiaba de modelo. Bueno, nosotros nos estábamos yendo hacia un canal ahora que el dueño iba a trabajar para sí mismo, porque anteriormente el enfoque era de un estado foráneo buscando el mayor beneficio del canal para sí. Y por primera vez nosotros los panameños íbamos a ser dueños de ese destino. Y pongo este slide con el que empiezo, porque habla hasta donde terminó Rodolfo, con los aportes que se habían hecho al estado panameño a través de toda su historia. Y las oportunidades que nosotros veíamos, porque si hay que reconocerle algo a los americanos, es que como este canal había estado trabajando principalmente para ellos, o sea, para servirse del canal, para servir a sus movimientos militares, para servir a su economía, nunca se había trabajado para el beneficio del país que era el que en verdad dueño, era dueño del canal. Entonces, había una oportunidad en los precios que tenía el canal de poder ir sacándolo verdaderamente el valor de la ruta. Y eso lo hemos hablado y se ha dicho muchas veces, pero eso en esencia es lo que ha permitido que el canal de Panamá luego subiera en sus aportes al estado, que había un tremendo espacio entre lo que en verdad valía esta ruta para los panameños y para los usuarios, que lo que en verdad estaba recibiendo Panamá. De ahí entonces que, celebrando definitivamente ese gran día, ese día nos llovió casi al mediodía, pero ahí estábamos, yo me había comprado un nuevo vestido, negro, sobrio, quedé totalmente empapado, igual que todo el mundo que estaba allí, pero en verdad fue la mejor lluvia del mundo. Ese día es inolvidable para todos, había mucha expectativa, habíamos estado presentes, yo estuve presente el día que bajaron esa bandera americana y vi como los americanos lloraron al ver su bandera bajarse por última vez a las cuatro y cuarto de la tarde del día 30 de diciembre de 1999. Un acto muy solemne, pero contrastado al día siguiente con una gran alegría y la izada de esa bandera enorme, porque no es una banderita chiquita como la que tenemos hoy día, que es la más práctica, sino una bandera enorme que se hizo ese día para reflejar que finalmente habíamos llegado a donde nos merecíamos estar como país. De allí que lo primero que hicimos en la estructura gerencial ejecutiva fue establecer a dónde queríamos ir, porque hasta ese momento el mapa que teníamos era el mapa que se había creado en los 90, que se había perfeccionado por Joe Reeder, en esencia, que era el chairman de la junta directiva en su momento, que era one team, one mission, y el mission era una transición imperceptible. Lastimosamente él llegó en el último quinquenio y había mucho más que hacer. Así que en verdad nosotros en el año 2000 es que establecimos qué es lo que queremos que el canal sea para nuestro país y como ven, dice claramente, queremos ser líder mundial en servicios en la industria marítima y en el desarrollo sostenible, o sea, en balance con nuestro ambiente y piedra angular del sistema de transporte global e impulsora del progreso, desarrollo y crecimiento de Panamá. Por primera vez, la organización del canal de Panamá tenía un enfoque hacia nuestro país y esa parte era el motor, eso era lo que en verdad nos iba a mover de aquí en la próxima década de trabajo, porque había mucho que no se había hecho, aún al final, cuando los americanos en 1997 aceptaron todo lo que había salido de los informes de la falta de mantenimiento que en algunos casos no se habían dado en las áreas importantes del canal y se dio un aumento de peaje en el 97, tres años, era imposible recoger lo que se había recogido en 15. Así que nosotros empezamos inmediatamente a ver qué es lo que íbamos a hacer y en el video vieron un poquito de esto pero en verdad nosotros nos tocó la gran cola de lo que se debió haber hecho durante el periodo americano hacerlos entonces nosotros mismos invirtiendo mucho del dinero que estábamos recibiendo para poder nosotros llevar adelante ese trabajo. Y como ven, acumuladamente se utilizaron 1.565 millones hasta el año 2007 en mejorar la planta para poder tener una planta que en ese momento planta Panamax, o sea, tamaños regulares de buque, pudiera seguir atendiendo de una manera eficiente, efectiva a los clientes del canal de Panamá. Nosotros también en el 2000 sabíamos que teníamos que aumentar peajes porque para poder atender lo que nos venía no lo podíamos hacer con los peajes en donde estaban. Aún con los aumentos que se habían dado en el 97 no iba a ser suficiente para esas inversiones que iban a dar la confianza a nuestros clientes que son al final los que pagan la cuenta y que dan los réditos para el país de que nosotros estábamos preparados para atender sus embarcaciones que cada día iban aumentando en tamaño. Entonces, paralelamente en lo que estábamos haciendo esto, entonces empezábamos a ver y los estudios que se habían hecho que en 1997 ya nos decían ustedes sí se van a quedar sin capacidad. No es que hasta el 2020 seis se van a quedar sin capacidad posiblemente entre el año 2010, 2015. Y nosotros lo notamos en efecto en el 2015 cuando lo más que pudimos atender fueron 340 millones de toneladas que pasamos ese año. Un año récord en cuanto a toneladas hasta ese momento. Ya eso lo hemos sobrepasado con este año en lo que vamos y allá vamos 340 millones de toneladas. Y lo que eso dictaba era que para poder llegar a ese punto los buques afuera estaban esperando nueve y once días. O sea que ya eso no era sostenible. En verdad el número quedaba como en 330 millones de toneladas. Así que los últimos estudios que se hicieron en el Congreso Universal del Canal de Panamá en el 97 apuntaban a lo mejor no exactamente en los distintos segmentos que nos íbamos a quedar sin capacidad pero sí estaban en lo correcto. De ahí que nosotros empezamos en lo que estábamos dando todo ese mantenimiento y todas esas inversiones y renovando nuestras flotas estábamos también estudiando el futuro del Canal de Panamá. que era incierto en ese momento no sabíamos cómo lo íbamos a hacer no sabíamos ni siquiera cómo lo íbamos a financiar porque ya no éramos parte del gobierno de los Estados Unidos. Y un financiamiento para una obra de 6 mil millones de dólares que originalmente se pensaba que podía ser hasta de 9 mil millones de dólares iba a ser un tanto difícil para el Canal de Panamá poder conseguir esos fondos para la autoridad del Canal de Panamá conseguir esos fondos. Así que empezamos estudiando las partes técnicas principalmente pero también viendo los aspectos financieros a futuro. ¿Qué pasa? Que nosotros decidimos que vamos a hacer un aumento de peaje en el 2001 y sin embargo cuando ya estábamos listos para lanzarlo se da la situación de las Torres Gemelas en Nueva York el ataque terrorista que pone a todo el mundo en crisis. Mucha expectativa y no era el momento más propicio para nosotros entonces lanzar ese aumento de peajes. Además que nosotros habíamos decidido por los primeros dos años tratar de mantener una estabilidad en precios para ganar confianza con nuestros clientes. Así que se decidió vamos a hacerlo en el 2002 pero también bajo el liderazgo de Rodolfo Sabon y su grupo en mercadeo detectamos que en la medida que el negocio lo segmentáramos podíamos nosotros cobrarle más a algunos que podían pagar más y otros que podían pagar menos lo manteníamos un poco más bajo. Y ahí empieza la segmentación pero en el 2002 cuando lo lanzamos decidimos nada más vamos a lanzar la segmentación nada más para que lo vean y a todos le vamos a cobrar igual porque ha sido la costumbre pero ya marcamos de que en un futuro aquí vamos a hacer segmentación y vamos a cobrar de una manera diferenciada. Así que nosotros en el 2002 2003 hubo dos aumentos dos aumentos no se utilizó la segmentación nada más para decir que estaba allí pero eso preparaba el próximo paso y lo que esto implica es que hubo mucha planificación y mucho pensamiento de cómo íbamos a hacer esto en un futuro. esto no se hizo así a la guía al coco sino que hubo mucho trabajo de ver entonces en ese periodo de tiempo quién aguantaba qué en cuanto a precio para ir sacándole justamente el valor de la ruta para nuestro Panamá y eso se da entonces cuando ya identificamos y ya teníamos bastante conocimiento de los temas porque habíamos estado estudiando mucho el mercado aún antes que nos lo entregaron los americanos que el portacontenedor era el buque que primeramente podía soportar un aumento y un aumento sustancial de peajes en el canal. Así es que nos preparamos y lanzamos en el 2005 una propuesta de peajes específicamente para ese segmento donde el impacto fue muy bueno la industria no lo recibió así pero para los panameños fue muy bueno y los resultados fueron estupendos y en verdad había tanto espacio esa brecha entre precio y valor en ese segmento que en verdad se acomodaron rápidamente y seguimos creciendo aún con esos aumentos 2005 2006 2007 fueron años de crecimiento agresivo especialmente por ese segmento habíamos estudiado llegó el momento de tomar decisiones sabíamos que los buques estaban creciendo en tamaño y que el segmento más importante que era el buque portacontenedor que con esos aumentos había estado aportando la mayor parte de los ingresos del canal ya había decidido en 1996 con el lanzamiento del primer buque post-Panamax del tamaño de largo y ancho por MERS su clase K en ese momento de que ya el canal de Panamá si lo iba a usar pero de una manera menor en el futuro porque sus barcos iban a comenzar a crecer el primer lanzamiento en ese 1996 fue un buque de 6600 Teus que posteriormente lo alargaron para llevarlo a 9200 Teus más o menos así que ya nosotros sabíamos de que o nos ajustábamos a la industria o quedábamos en el cabús del tren y ahí se toma una decisión el 24 de abril participamos en ese lanzamiento de la propuesta pero ahí no termina todo porque nos tomó seis meses en esencia ese cabildeo ese trabajo de venta de este proyecto convencer a la gente de lo que era mejor para el país con una ampliación era muy difícil si nosotros mismos nos había tomado mucho tiempo aprender la mecánica del canal y el impacto de los distintos segmentos imagínense nosotros yendo a las poblaciones muy retiradas de la ciudad explicarle a todo el mundo porque aquí cada voto contaba así que nosotros teníamos que ir a todas partes de este país a todas las esquinas y decir esta es la razón por la cual esto vale la pena invertir y si eso se dio y se da un referéndum que nosotros íbamos monitoreando y el 22 de octubre de 2006 se da el referéndum y ese referéndum sale positivo con 77% a favor de este proyecto de ahí en adelante entonces hay que echar pues andar la ampliación preparar pliegos nos enfocamos desde un principio en tratar de que los primeros proyectos fueran de un tamaño suficientemente grande pero no demasiado como para que pudieran participar empresas locales en el desarrollo de estos proyectos y ir ganando experiencia así que comenzamos de una manera escalonada y en 2007 el 3 de septiembre se hacen las primeras detonaciones y se empieza entonces lo que es el programa de ampliación del canal de Panamá cabe resaltar la coincidencia el en agosto de el año 1997 20 años de los tratados celebramos en esencia lo que fue lo que nos motivó llevar acá esto que fue la conferencia del canal interoceánico aquí en Panamá el congreso del canal interoceánico aquí en Panamá 10 años después lanzamos nuestra ampliación y hoy estamos aquí o sea 30 años y hoy estamos aquí celebrando los 40 años con una ampliación con un año andando así que esta coincidencia este es un honor que en verdad se le hace a todas esas generaciones del pasado que dieron hasta sus vidas a nosotros nos ha tocado una parte a lo mejor importante pero no nos llevó a esos extremos para llevar adelante lo que es el canal de Panamá ahora para todos los panameños y las oportunidades que ofrece hacia el futuro de allí seguimos y enfatizo el tema el tema de dinero aquí porque el marco legal nuestro que nos pone una gran responsabilidad para el desarrollo de nuestro país está enmarcado en los aportes que hace y por eso le hablo tanto aquí a cada aumento de peaje y cómo se da y cómo se da la segmentación por ejemplo en el caso de los buques de cruceros porque en 2007 le pegamos a ello con una nueva estructura que nos permite también tener y el resto también se le hace toda la segmentación que habíamos hablado anteriormente se le se implementa en su totalidad y comienza entonces nosotros comenzamos a ver ingresos importantes a través del tiempo porque en esta ocasión respondiendo a la solicitud de nuestros clientes llegamos a acordar que en el 2007 íbamos a tener tres años de aumentos de peaje conocidos por ellos porque ellos reclamaban de que para ellos entendían el aumento de peaje era necesario pero para ellos era más importante tener seguridad de cuánto iba a costar este año el próximo año del año que seguía así que hicimos esa prueba en ese momento de allí en el 2008 ya estábamos habíamos empezado con con dineros del canal a hacer los primeros proyectos de la ampliación pero estábamos llegando al proyecto más grande que era las esclusas que íbamos a estar listos en el 2009 para lanzar ese pliego y buscamos financiamiento inicialmente buscamos financiamiento corporativo nos dimos cuenta que había un gran apetito por nosotros por financiar las multilaterales y decidimos irnos por las multilaterales y así es como quedaron o sea el European Investment Bank con 500 millones el Japan Bank for International Cooperation 800 Interamerican el IDB con 400 el IFC con 300 y el CAF con 300 millones por primera vez el canal en el 2008 había salido a vender un proyecto de la magnitud de más de 5 mil millones de dólares a instituciones financieras sin ningún colateral o sea aquí nosotros no podíamos endeudar y decir bueno aquí está este activo y si algo pasa te entrego el activo como sucede cuando uno va y saca una hipoteca para una casa aquí y lo importante del mensaje es que el financiamiento se da basado en confianza en la confianza de que la administración panameña del canal de Panamá y el mercado en que estaba el canal de Panamá le daba seguridad de que se iba a repagar esos empréstitos y eso no es fácil de conseguirlo y ese es el gran mérito de todo ese proceso de llevarlo a esa conclusión en diciembre de 2008 es cuando se firma esto justamente en esta sala y aquí entonces inicia entonces la parte más importante más agresiva que lo que fue la ampliación ya estamos hablando 2009 con varios proyectos andando este es el canal de acceso que hoy va a conectar el corte Culebra a las nuevas esclusas en el Pacífico y aquí ven en dos minutos van a ver cómo se construye el proyecto más grande que ha hecho nuestra República desde que somos República y que lo logramos culminar aún contra viento y marea como entenderán los que navegan aquí vemos las esclusas del Pacífico la esclusa de Cocolí en construcción el puente de las Américas al fondo los puertos aquellos que trabajamos en esto trabajamos nueve años y se nos fueron los años sin darnos cuenta muchas experiencias algunos momentos difíciles algunos momentos peor que difíciles pero también momentos de mucha satisfacción al final y mucho aprendizaje este es un proyecto que le da humildad a cualquiera por la magnitud y la complejidad desde el punto de vista no solamente de su construcción sino desde el punto de vista también de su contratación y del manejo con los distintos contratistas nosotros a la vez que estábamos manejando este gran contrato que era el principal de 3.200 millones teníamos dragados en el Atlántico dragados en el Pacífico teníamos dragados también en el corte parte hecha por nosotros parte hecha por contratistas y estábamos atendiendo todos los temas de ambiente en las distintas áreas que íbamos a nosotros a levantar el lago también 45 centímetros adicionales y eso conllevaba pues mucho contacto con la comunidad así que ese esfuerzo que hoy se ve así tan sencillo y tan pacífico cuando uno va a esas cruzas en verdad le tocó a alrededor de unas 40.000 personas en algún momento u otro más de 90% panameños llevar adelante esta gran obra así que ese mérito se lo llevan todos los panameños que trabajaron en alguna de estas fases de este gran proyecto y eso entonces ya nos lleva a esta próxima etapa ¿qué sucede? ya llegamos al 2011 hay otros aumentos de peajes que se están dando porque también se habían programado se da uno en el 2011 también se da uno en el 2012 pero en el 2012 es la última vez que nosotros podemos aumentarle a los buques portacontenedores porque ya llegamos a cobrarnos el valor de la ruta sin ofrecer un nuevo producto nosotros nos quedaríamos sin clientes si nosotros simplemente subíamos precios o sea que ya nosotros nuestra estructura de de peajes está pegada al techo de lo que podemos cobrar lo hemos notado por ejemplo estos buques grandes que están pasando hoy día que anteriormente los más chicos iban hacia la costa del Caribe y volvían por el canal de Panamá hacia Asia ahora muchos de ellos nada más pasan en una dirección y cuando vuelven van por el cabo Buena Esperanza eso es porque hay ventajas por los precios de lo que es el precio combustible que está bastante bajo y por tal razón unos días más en total 15 días en redondo todavía le sale más económico cuando están regresando sin carga para pasar por el canal de Panamá así que hay retos en ese sentido y que lo estamos llevando adelante justamente con nuestro lanzamiento que hicimos en el 2016 aquí también se reformulan segmentos adicionales y para qué para tratar de que ya ya veíamos que el buque tanquero no era nada más tanquero también había unos que llevaban ciertos productos que podían llevar productos más terminados que pueden pagar más y había otros que no necesariamente aguantaban tanto y nosotros teníamos que entonces que subsegmentar ese 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 grupo para asegurarnos de que podíamos entonces hacer la diferenciación entre cada uno de ahí entonces que nos preparamos para el 2016 y desde el 2015 temprano en el 2015 empezaron y es más desde el 14 empezamos nosotros los contactos con toda la industria para asegurarnos de unas taifas que nos llevaran a ser exitosos en poder captar algo si no todo de lo que se había ido por Suez porque no teníamos nosotros la capacidad de ofrecerle nuevo producto de un buque neopanamax aquí ven una foto de uno de esos nuevos segmentos que jamás había pasado por el canal ampliado y en el año 2016 en julio del 2016 el primer buque que lleva gas natural licuado procedente de la planta de Chenier en Luisiana pasa por el canal ampliado de Panamá y entonces viene esa inauguración ese momento donde ven todas esas banderitas y como ya dijo Guiano Lennox y cuando ven algunas de las imágenes muchas de esas banderas que ustedes ven en el piso anteriormente eran de los tres contratistas que habían construido la obra y es más el mismo la misma torre de control estaba forrada con banderolas de esas tres empresas y nos tocó nosotros recibirla de esa manera el día 24 en la tarde el día 24 de junio y el día 25 hicimos lo que algunos llamaron operación ninja y fuimos cortando toda bandera que no fuera el pabellón nacional de allí pues terminamos la inauguración del canal ampliado se completa y comenzamos pues a trabajar y comenzamos a ver cómo se ha desempeñado vemos que en el primer año de operación del canal comparándolo con el 2017 con el 2018 hemos tenido un aumento de 3.89% en lo que es tránsito hemos tenido 22.8% de aumento en tonelaje y eso es debido a estos buques enormes que ahora pueden llevar mucha más carga y hemos tenido ingresos en 14.3% cuando hay empresas navieras que todavía están perdiendo dinero o sea que el resultado ha sido bueno para el canal de Panamá todavía hay oportunidades y digo hay oportunidades porque tenemos que trabajar en ver cómo nosotros traemos esos buques que regresen también por el canal de Panamá y no se vayan por el cabo buena esperanza y por eso es que nosotros hemos sacado una nueva tarifa que entra en vigencia en octubre y que esperamos de los resultados que esperamos que nos habíamos forjado aquí vemos cómo se ha desempeñado en sí en los distintos segmentos el canal todo esto es de buques que están pasando por las nuevas esclusas los portacontenedores son los principales casi 100 casi mil buques ya han pasado por ella gas licuado de petróleo que también estaba pasando por las esclusas Panamá y que aún siguen pasando por las esclusas Panamá también han emplazado 560 de estos buques a través del canal ampliado y gas natural licuado llevamos 164 y este negocio de gas natural licuado tiene un potencial de aumentar por lo menos en unas 3 veces en los próximos 4 años debido a todas las plantas que se están construyendo en los Estados Unidos para generar más gas natural licuado también lo hemos utilizado para pasar buques buques Panamáxes aquí vemos el récord esto fue la semana pasada este buque con una capacidad de 14863 si ustedes lo quieren comparar rápidamente un buque Panamáx hoy día el más grandecito que pasa por el canal de Panamá puede cargar nada más 5000 teus y normalmente está cargando como 4000 a 4400 así que este buque ahora la semana pasada pagó 1.194.000 por pasar por ella hace dos días pasó la hermana de este buque no rompió el récord pero también pagó si bien recuerdo 1.188 perdón 1.188.000 dólares por pasar por el canal o sea que el canal está mostrando que tiene una gran aceptación ante nuestros clientes para ir pasando más buques más grandes cada vez a través de ella en este caso este es el buque posiblemente más grande que vamos a estar viendo de aquí en adelante los de los de 14.000 lo pensamos que van a ser los que más van a utilizar el canal a partir del próximo año y aquí que entonces a primero de octubre viene un nuevo aumento de peajes especialmente para los de gas natural licuado y los de gas licuado de petróleo que son los que están acá abajo en tamaños neopanamax los que están viendo aquí aquí abajito y arriba están viendo uno de los pasos de los buques portacontenedores que no está regresando por aquí y que también lo queremos atraer a través de incentivos en su viaje de retorno y eso pues va a entrar en efecto el primero de octubre entonces para terminar la parte de ingresos qué es lo que eso ha significado para nosotros a partir del año si vemos si vemos aquí estamos hablando del año 2000 el incremento que hemos tenido especialmente este último año que es un salto cuántico de 600 millones de dólares en un solo año en aportes que le vamos a estar dando al Estado a partir de este año que concluye ahora en el próximo mes así que ese esfuerzo que para el próximo año este aumenta a 1659 en promedio nosotros habíamos estado dando como mil millones o un poquito menos de eso en los últimos 10 años desde que empezamos la ampliación ahora vamos a subir a más de 1600 millones y eso se debe específicamente por el trabajo que hemos hecho en la ampliación y todo eso siempre nosotros esperamos que se hagan las mejores inversiones en nuestro país con esos dineros eso no lo controlamos nosotros pero en verdad debemos todos ser muy vigilantes de cómo se utilizan esos fondos todo esto ha sido posible entregar esa cantidad de dinero y demás por una gestión ética y transparente nuestros procesos de contratación nuestros procesos de recursos humanos nuestro manejo de las finanzas han sido totalmente transparentes a través de este periodo de tiempo nosotros hemos sido reconocidos internacionalmente como ven en la parte derecha World's Most Ethical Companies o sea las más las compañías más éticas en el mundo hemos ahora mismo si ustedes se meten en la página web de Antae van a encontrar el canal de Panamá que cumple al 100% con todos los requisitos que ellos exigen para mostrar que esta empresa es una empresa transparente así que esa es parte de nuestro moto de nuestros valores que ustedes lo han visto en recientemente en lo que le he mostrado de nuestra visión y misión y valores y bien importante porque ayer recibimos una última información de Fitch y aquí la recogemos nosotros hemos sido evaluados calificados por estas calificadoras de riesgo crédito dos niveles por encima y hasta tres niveles por encima de la calificación soberana o sea por encima de lo que es el mismo estado y eso es muy difícil conseguirlo y de las tres mucho menos ahora mismo estamos esperando nada más ya se hizo la evaluación y estamos esperando el resultado de Moody's que debe estar entrando en el próximo mes pero ayer pues Fitch nos dio su calificación y estamos completamente orgullosos de que el canal ha sido reconocido nuevamente como una empresa seria como una empresa transparente como una empresa que tiene estabilidad económica y tiene futuro seguramente te has preguntado qué pasa con el dinero que genera el canal de Panamá desde el año 2000 por mandato de la constitución el canal de Panamá tiene que ser administrado de una manera rentable ese mismo marco legal establece claramente que el canal de Panamá no puede realizar obras como construir escuelas hospitales o carreteras por eso en cumplimiento de su mandato constitucional el canal transfiere cada año todas sus ganancias y excedentes al tesoro nacional luego de cubrir sus costos de operación y mantenimiento entre 1914 y 1999 la vía interoceánica le generó a Panamá ganancias por 1800 millones de balboas ya en manos panameñas el canal ha generado más de 11.600 millones de balboas en aportes directos al país los beneficios del canal para el país se reflejan además en la generación de empleos indirectos compras a proveedores locales y los salarios a su fuerza laboral el canal de Panamá también aporta mediante el pago de prestaciones como impuestos sobre la renta seguro educativo y cuotas del seguro social en total desde el año 2000 los aportes del canal al tesoro y a la economía nacional superan los 27.000 millones de balboas todo esto es producto de un modelo de administración eficiente y rentable que seguimos fortaleciendo mientras nos preparamos para enfrentar nuevos retos siempre con el objetivo de generarle mayores beneficios a nuestro país y vuelvo al tema de que nosotros tenemos que ser vigilantes de que se hacen con todos estos aportes porque somos el inyector principal de la economía nacional y como bien decía el video a cada rato se nos llega gente y nos dice oye pero por qué usted no no le construye un centro de turismo aquí en Chilibre y así ayuda a la comunidad y otros que me dicen por qué no me construyen esto en otro lado y por qué no construye usted una potabilizadora para esta área no le toca el canal y así fue justamente establecido en el marco legal hacer contribuciones directas aquí no se hacen donaciones aquí no se hacen contribuciones directas nosotros lo que hacemos es motivar a otras a otras instituciones del estado que ayuden a satisfacer necesidades que nosotros vemos a través de nuestra nuestros viajes a través de las comunidades que están en nuestra cuenca así que para nosotros sí es importante nosotros somos un brazo importante en el movimiento o el tratar de dar impulso a que las otras instituciones que están en las áreas den soluciones enfocadas que también les trae beneficio en una manera directa al estado y de una manera más directa todavía al canal porque normalmente son en áreas que son tan relacionadas con la cuenca entonces terminamos una fase aquellos que hemos estado aquí un rato terminamos una fase importantísima de lo que es el canal de Panamá su ampliación y todavía quedan retos nosotros nos comprometimos a entregar esta obra y hemos cumplido pero nuestro compromiso no es con una obra nuestro compromiso es con Panamá y ese compromiso nos lleva a otros retos que vamos a tener y para esos retos había que reenfocar al canal nuevamente en esta nueva etapa y como lo dijo el presidente Niki Barleta aquí vemos que nosotros yo he enfatizado la parte de impulsor del progreso de Panamá y lo vuelvo a decir acá contribuir de forma sostenible en la propiedad de Panamá porque ese es nuestro enfoque real pero como lo hacemos es potencializando en ser el líder de conectividad global tenemos grandes oportunidades tenemos grandes retos por delante pero si lo podemos hacer como nación y muchos de ustedes que están aquí están trabajando justamente para hacer el relevo de esta generación que va saliendo y que en sus manos va a estar a atender esos retos que nos vienen por delante el reto agua es uno de los retos que no hay que esperar que comencemos nosotros a buscarle una solución porque es un reto que ustedes pueden desde ya comenzar a trabajar y nada más para que tengan una idea cuando nosotros hicimos todos estos estudios que vieron para la ampliación también estudiamos cómo iba a estar el consumo de agua para los humanos de las fuentes nuestras que son el lago La Lajuela y el lago Gatún son los únicos dos embalses que tiene el canal de Panamá que es de la cuenca del Chagres los americanos en 1929 decidieron de que iban a estar consumiendo más porque ya tenían planes de hacer un tercer huevo de esclusa y iba a haber un consumo mayor de agua y ellos decidieron construir el agua La Lajuela en 1935 se concluyó esa obra y nos dio una capacidad que nos ha llevado hasta estos momentos pero como bien hablábamos aquí más temprano se dijo aquí por allá por la época todavía de los tratados estábamos hablando que éramos una población de menos de 2 millones de habitantes hoy día estamos si contamos todos nosotros y los que nos acompañan estamos hablando de 4 millones de habitantes y cuidado que me quedo corto y nosotros atendemos con esos dos embalses con agua cruda que después se vuelve potable a través de las potabilizadoras atendemos el 60% de la población del país no de nada más del área aquí cerca de la zona interoceánica es del país porque hay una algo que no se dijo aquí cuando se dieron los tratados y se dio ese paso hacia ser soberano sobre todo ese territorio y esa franja aquí hubo un movimiento masivo de gente que se vino más cerca a donde estaba el potencial de trabajo y eso le puso una presión enorme a las fuentes de agua y la gente que estaba en Arraiján dice oye pero yo veo un laguito por ahí algo así metían ahí para sacar agua y bueno por allá para Arenosa también ese es otro laguito no todo es el lago gatún o sea que comenzamos poco a poco a consumirnos lo que en verdad era un agua que es finita y que va a comenzar a pegarnos en el futuro aquí vemos esa proyección 369 millones de galones diarios es lo que proyectamos para 2025 sin embargo llegamos lamentablemente a esos consumos en el año 12 2012 y ahora si proyectamos un poquito estamos ahora mismo ya en 427 millones de galones diarios y si vemos las plantas potabilizadoras que se están construyendo o planificadas para construirse en un año o sea que para el 2020 nosotros vamos a estar en 652 millones de galones diarios si no nos añaden otra planta adicional estamos hablando 75% más de consumo de esas mismas dos fuentes de agua que lo que nosotros habíamos planificado para el 2020 para el 2025 lo vamos a estar consumiendo en el 2020 o sea 75% eso le crea entonces una presión al canal porque nosotros siempre vamos a elegir al ser humano primero y le vamos a dar su agua pero cada vez que nosotros tenemos que reducir calado para justamente hacer eso como lo tuvimos que hacer el año pasado ese pie de calado que nosotros redujimos el año pasado nos costó alrededor de unos 40 o 50 millones de dólares en ingresos que dejamos de tener así que eso en esencia es el costo de una potabilizadora que se fue en tener que bajar y si tenemos que seguir bajando más o igual el impacto es aún mayor o sea que tenemos que buscar ¿qué es lo que nos dice esto? tenemos que buscar otras fuentes pero hay algo que ustedes pueden hacer todo lo que estamos aquí porque eso no es un problema nada más del IDAN el IDAN tiene sus problemas y son serios el IDAN tiene Dios no tienes que ir muy lejos y vas a encontrarte roturas de tuberías por todos lados y en algunos casos esas roturas si comienzas a sumarlas pueden representar la mitad de esas potabilizadoras que se están construyendo pero ahora mismo todavía no hay un plan de cómo atacar ese tema porque hay que hacerle grandes inversiones hay que hacer mucha capacitación para poder eliminar ese lado pero nosotros también consumimos más no es verdad que los panameños tenemos una distinción especial en esta gráfica donde recoge muchos lugares que ustedes conocen por ejemplo uno que ustedes conocen muy bien y seguro por lo menos de referencia es Bogotá Bogotá el ciudadano allá consume 101 litros por día nosotros consumimos 366 entonces cuando nos afeitamos tenemos que estar seguros de que cerramos mientras no estamos afeitando cuando nos lavamos los dientes lo mismo no barran con manguera eso lo veo todavía o sea que nosotros somos parte del problema que les mostré anteriormente y que se proyectaba hacia futuro le va a costar a el canal y a ustedes millones y millones de dólares si no hacemos algo con eso así que hay un reto importantísimo porque aquí se ha hablado me han dicho que van a construir el cuarto juego de exclusa señores ustedes los jóvenes que a lo mejor están esperando un cuarto juego de exclusa y les va a tocar eventualmente construirlo el reto es busquen el agua primero porque el cuarto juego de exclusa no se puede hacer sin agua así que si tenemos la capacidad técnica a lo mejor si los números dan pudiéramos nosotros construir un cuarto juego y todavía que fuera financiable pero lo que si lo para del todo es la falta de agua y tenemos que trabajar en eso y para eso nosotros empezamos en el año que se preveía que iba a ser el niño que iba a entrar el niño empezamos ya a ver el futuro no habíamos pasado el primer buque neopanamax a través del canal de panamá pero nos tocó el niño para recordarnos que el cambio el cambio climático ya nos está pegando nos pegó el peor niño de la historia que llevamos nosotros de acumulación de agua en nuestros embalses y así que empezamos mandando ese mensaje hacia afuera involucrando al gobierno y las distintas instituciones y logramos crear que el gobierno creara esa inquietud logró que se diera el plan nacional de seguridad hídrica 2015-2050 y de allí entonces nace el consejo nacional del agua que se llama CONAGUA y que entonces logramos que ellos también ahora viendo la realidad del agua se involucren en tres áreas que dos las hemos estudiado nosotros y otra ellos nos han solicitado que también la estudiemos y nos contratan por 34 millones de balboas para que llevemos adelante tres estudios uno el estudio de factibilidad y estudios de perfectabilidad para establecer reservorios multipropósitos en azuero y veraguas estudios de perfectibilidad para sufrir agua potable en las regiones de Panamá Metro y este con el río Bayano y los estudios técnicos ambientales y sociales para el diseño conceptual de un reservorio multipropósito en río Indio y proyectos de manejo de cuenca así que nosotros ya estamos administrando tenemos varias de estas licitaciones ya en la calle algunas ya fueron adjudicadas y tenemos dos años en esencia o en un caso tenemos dos años y medio para ejecutar todo este trabajo y ya lo llevamos bastante adelantado entonces nuestra contribución nuestro compromiso de contribución de una forma sostenible a la prosperidad de Panamá la vemos en verdad reflejada en un proyecto que va a traer mucho desarrollo en el lado atlántico cumpliendo con ese cometido que nos dio la ley 28 del 2006 nosotros estaremos entregando esta obra que lleva un 70% de adelanto estaremos entregando este gran puente un puente icónico el más grande que hasta el momento se haya construido en nuestro país y en muchos países de Centroamérica este puente de 600 millones de dólares estará terminado a finales del próximo año y eso va a traer un desarrollo importantísimo para la costa abajo que ha sido abandonada por tanto tiempo debido a que tenía un canal a través de él y que los pasos a través de las mismas esclusas dificultaban ese desarrollo de una manera sostenible así que esa contribución que hace el canal porque ese canal el canal va a tener la responsabilidad también de mantener ese puente para esas poblaciones pero también ayudamos de manera directa e indirecta con otras asociaciones y otras ONG en el área de la cuenca a campesinos que tienen sus cultivos dándole tecnología y también ayudándolos para que puedan entonces en áreas donde anteriormente no podían sacar café darles una oportunidad de hacer del café un negocio especialmente en la parte pues entre Arreján y lo que sería hasta Capira en esta área se está desarrollando bastante esta actividad y nosotros estamos apoyando con tecnología con titulación que van a ver en el próximo slide ya llevamos 16.679 títulos entregados porque la gente necesita sentir que son dueños del área que están trabajando no es lo mismo trabajar en una parcela que es de otro que trabajar en una parcela que es tuya y eso ha ayudado a aumentar la productividad en justamente en esas áreas nosotros también tenemos unos programas de becas que lo que buscamos los mejores en las universidades en su último año especialmente estamos trabajando mucho con la UTP donde los que están estudiando carreras técnicas pero con licenciatura lo agarramos el último año y le damos una beca donde nosotros le pagamos para que sigan yendo a la universidad pero que también vengan al canal de Panamá a desarrollar esas habilidades técnicas ya con las manos y con los equipos para que cuando ellos terminen esa licenciatura no sea una licenciatura académica nada más de libros sino que en verdad tengan la capacidad de hacer cosas allá afuera cosas tangibles que si no quedan trabajando en el canal de Panamá pueden quedar en el mercado muy bien preparados con buena experiencia que le ha dado el canal de Panamá o sea que el canal sigue no solamente aportando por un lado de manera líquida al estado para mejorarse pero se sigue compenetrando con nuestro país ya llevamos 10 años desde que nosotros empezamos este programa de niños al canal todos los años tenemos alrededor de 220 niños que vienen acá y le damos una gira hemos incorporado a otros grupos que les interesan este tipo de actividades de voluntariado como es el ferrocarril y ellos ahora a este grupo que nosotros les mostramos todo el canal y toda la actividad nuestra además de eso tienen una mañana donde los llevan en el ferrocarril a Colón y lo traen de vuelta y para ellos muchos de ellos ni siquiera no solamente no han visto el canal muchos de ellos ni siquiera han visto el mar así es que esta experiencia es en verdad nosotros los que trabajamos en ese voluntariado nos llena mucha satisfacción cada vez que lo hacemos así es que tenemos otro reto y yo creo que Rodolfo lo mencionó que es que el canal de Panamá tiene mucho patrimonio no solamente son las exclusas y los cauces sino alrededor de estas exclusas o cauces hay patria patrimonio del canal para futuros proyectos y demás y lo que nosotros estamos buscando es que esas actividades complementen al canal de Panamá y que representen en algún momento aunque sea un 20% de los ingresos totales que tiene el canal de Panamá ese es el objetivo que no hemos puesto pero no es el ese es el objetivo directo que espera el canal de Panamá pero también hay el otro objetivo que es lo que desarrolla esas actividades desarrolla mucho más profundamente la economía nacional y yo creo que Rodolfo a lo mejor tocó ya esto estoy seguro que lo tocó nosotros antes de los tratados torrijos carter digo nosotros porque yo estaba aquí en el 75 y yo vi todas estas actividades y algunas son algo jocosas pero aquí la actividad principal que todos conocen del canal de Panamá es de tránsito pero en aquel entonces el canal tenía todos los puertos por todo el Pacífico los puertos Atlántico verdad Gilberto lo que es hoy Manzanillo estaba cerrado porque era una estación naval de los Estados Unidos así que eso ni siquiera se estaba desarrollando la entrada principal de todos los productos que entraban al país o que podían salir del país salían de puertos del canal de Panamá nosotros teníamos el ferrocarril el Panamá Canal Railroad era el Panamá Canal Railroad era de verdad el canal no de Kansas City era del canal de Panamá teníamos servicios de remolcadores siempre hemos tenido servicios de remolcadores nos hemos complementado siempre también con servicios privados comerciales para manejar los picos teníamos el despacho de búnker y aquí desde el área de tanquería muy conocido ese negocio pero está desde que empezó el canal de Panamá teníamos el astillero que ahora mismo pues están pidiendo que no que no le cobren porque dice que tienen problemas financieros eso se lo quitaron al canal en su momento que el canal lo pudo haber mantenido y todavía estaría en muy buena operación pero se decidió en ese momento con la transferencia de los puertos se transfirió también esa actividad y hoy por hoy es una actividad que está un poquito precaria en este momento pero el canal de Panamá también tenía un buque es más tuvo dos buques el Lancón y este y los dos el Lancón fue reemplazado el original fue reemplazado por otro que es la hermana del Cristóbal y el Cristóbal lo sacamos de servicio en 1981 o sea que el canal de Panamá también estaba en el negocio de mover mercancía más que nada para el uso del canal a través de su propia línea naviera teníamos y todavía tenemos el negocio de potabilizadoras teníamos energía todavía mantenemos energía tenemos un 6% de la matriz energética del país está en manos del canal de Panamá y teníamos finca con vacas lecheras y también aves y o sea que teníamos la leche y los huevos y las vacas y eran allá en Mindy y los que estaban un poquito más viejos lo recordaremos y aquí se tenían muy buenos helados ¿verdad Jorge? buenos helados buena leche buenas malteadas algunos comimos un poquito mucho de eso pero ese era un negocio que tenía el canal en su momento aquí vemos la lechería y la heladería que tenía el canal teníamos restaurantes clubhouses o sea que el canal es natural lo dijo Rodolfo que participe en todo este tipo de negocio pero sin embargo hay algunos que se han opuesto a que el canal haga más por nuestro país y esa oposición ha sido severa la gente no quiere competencia los puertos no quiere que le pongan un puerto al lado yo lo entiendo pero nosotros los panameños tenemos que pelear por lo que nosotros queremos hacer con nuestro canal y que no venga gente de afuera a dictarnos qué es lo que debemos ser nosotros de allí que entonces el canal comenzó a ver distintos temas tratando de maximizar el uso que se le puede dar a nuestras tierras y sacar el mayor beneficio y justamente tratando de llevarlo a que sea un 20% de los ingresos del canal vengan de otras actividades que no necesariamente sea lo que es la actividad de tránsito que es la principal y de allí que nosotros nos hemos embarcado en una terminal de contenedores en Corozal que la vamos a relanzar una terminal de roll-on roll-off porque esa actividad también trae mucha mano de obra panameña para que trabaje en esa área un parque logístico y una terminal de gas natural licuado recordando que en el año 2020 hay que reducir las emisiones en los buques y una de las formas de reducción de emisiones es a través del uso de gas natural licuado hoy día ya hay no solamente embarcaciones que se están construyendo con gas natural licuado sino también y cuando digo embarcaciones es buques sino que también remolcadores ya se están construyendo con gas natural licuado y así es como nosotros vemos ese futuro alrededor de nuestro canal ampliado esta es la eclusa de Pedro Miguel esta es la eclusa de Miraflores estamos tratando de utilizar todo lo que tengamos aquí como ven este es nuestro sueño pero por qué no soñar lo que pasa es que tenemos que trabajar detrás de esos sueños para que sea en realidad estos son todos paneles fotovoltaicos que esperamos suplan una gran parte de la energía que se necesita justamente para todo este parque logístico que está pegado a un puerto de Rolón Rolófaca y que está pegado también a la expansión a la primera concesión que dio el canal de Panamá que se la dio al puerto de Singapur Authority PSA y que está subiendo de 450 mil teus a una capacidad de 2 millones de teus y eso estoy seguro que muchos de los que están aquí van a estar eventualmente trabajando en esas instalaciones así que eso es lo que nosotros vemos como nuestro futuro y aquí lo voy dejando porque nos encantan los retos muchas gracias sueñen y trabajen para ese futuro gracias